Bienvenidos a la semana 14, sesión 14. En este ítem hablaremos sobre la anatomía del aparato ventilatorio. El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos, con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. De esta forma se asegura el metabolismo celular. En la presente clase aprenderemos cuáles son las estructuras anatómicas que lo componen y cuál es el funcionamiento que se determina para el intercambio gaseoso. El aparato respiratorio está dividido en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores lo conforman las fosas vestibulares, las fosas respiratorias, la nasofaringe, la bucofaringe, la laringe, hasta la glotis. Mientras que las vías aéreas inferiores lo van a conformar los bronquios, la tráquea y los pulmones, todos aquellos órganos que se encuentran por debajo de la glotis. La fosa respiratoria. La fosa respiratoria está constituida por la nariz. Tiene los límites superior, inferior, anterior, posterior, lateral y medial. El límite superior está abarcando hasta la lámina cribosa del etmoides. En su límite inferior está dado por el paladar duro y el paladar blando. El límite anterior por el himen nasi o el límite nasal. En el límite posterior por las cuanas. A nivel de los laterales está limitando con los cornetes y a nivel medial con el tabique nasal o el cartílago septal. Presenta una mucosa denominada mucosa nasal o pituitaria u olfatoria, la cual se prolonga hacia la faringe, la zona vestibular y la zona olfatoria. La faringe mide aproximadamente 13 centímetros de largo. Se extiende desde la base del cráneo hasta la cervical 7. Se divide en tres porciones, rinofaringe o nasofaringe, bucofaringe u orofaringe y la laringofaringe. La rinofaringe, desde la base del cráneo hasta el paladar duro. Su función es netamente respiratoria. La bucofaringe se va a prolongar desde el paladar duro hasta el hueso yóides. Tiene una función respiratoria y digestiva. La laringofaringe, desde el hueso yóides hasta la cervical 7, función netamente digestiva. A nivel de la rinofaringe y de la bucofaringe, se pueden obtener muestras de laboratorio, especialmente para el SARS-CoV-2, donde podemos hacer los resultados o las muestras de laboratorio de las pruebas moleculares. En el siguiente gráfico, podemos diferenciar las tres porciones. La porción nasofaringe, que está netamente en la parte superior, por detrás de las fosas nasales. La orofaringe, que se encuentra ubicado detrás de la boca. Y la laringofaringe, hacia la zona de la laringe. La laringe, es una estructura ubicada en la porción medial anterior del cuello, por delante del esófago en su primera porción. Es conformada por seis tipos de cartílagos, siendo tres pares y tres impares. Los cartílagos impares son el tiroides, el epiglotis y el cricoides. Y los cartílagos pares son aritenoides, coniculados y cuniformes. Ellos están unidos por una serie de ligamentos y músculos, para darles estabilidad a estos cartílagos. En la siguiente gráfica, podemos identificar los cartílagos que forman la laringe. Así mismo, identificamos los ligamentos y los músculos. Tenemos el ligamento cricotiroideo, el ligamento cricotraqueal y los músculos cricotiroideos, que le van a dar la estabilidad a la laringe. El aparato respiratorio inferior está dado por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Cada una de estas estructuras cumplen una función importante en el proceso respiratorio de la persona. Los pulmones son dos órganos, uno situado al lado derecho y el otro al lado izquierdo. A ellos van a penetrar los bronquios, los bronquios izquierdo y los bronquios derecho. El bronquio derecho es un bronquio más corto en relación al bronquio izquierdo. El pulmón es el órgano final del aparato respiratorio. Encontramos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. El pulmón derecho está conformado por tres lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior o lóbulo basal. El pulmón izquierdo es un pulmón más corto por la presencia del corazón a ese nivel. Se encuentra dividido en dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior o lóbulo basal. En su interior encontramos a los alveolos pulmonares formando racimos o acinos pulmonares. Asimismo, encontramos al perenquima pulmonar. Los pulmones están recubiertos por una lámina denominado pleura, encontrando dos tipos de pleura, la pleura parietal que está en relación a la pared torácica y la pleura visceral que está en relación a los pulmones. Al medio de ambas pleuras encontramos un líquido en poca cantidad denominado líquido pleural. Esto va a favorecer en el proceso respiratorio o ventilatorio que realiza una persona. En la siguiente lámina podemos apreciar la destrucción pulmonar en un paciente post-COVID. Cuando el paciente es invadido por el COVID se produce una destrucción a nivel de los alveolos por incremento de pequeños coágulos que van a obstruir el paso sanguíneo. Por lo tanto, los alveolos pulmonares van a colapsar, se van a destruir porque no tienen oxígeno para poder realizar el intercambio gaseoso. En este caso, vamos a visualizar un pulmón opaco, radiopaco, con destrucción no solo de los alveolos, sino del parénchima pulmonar, dificultando el proceso respiratorio en los pacientes. Es importante que todo paciente o que toda persona que tenga sospecha a estar contagiados del SARS-CoV-2 se realicen los exámenes inmediatamente para identificar el proceso patológico y disminuir los riesgos de complicación. Normalmente, el SARS-CoV-2 no debe ser sintomático. La gran mayoría de los pacientes van a pasar la enfermedad como un periodo asintomático. La complicación hacia una neumonía típica va a depender de las características del paciente y de la carga viral que tenga el paciente.